Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Tribuna Deportiva que se vienen conectando y que van a vernos también más tarde por Facebook y posteriormente por YouTube. El día de hoy tenemos a uno de los integrantes del Triente de Oro que nos representó, que nos representó en los Panamericanos Lima 2019. Y también vamos a hablar y no vamos a ser ajeno a todo lo que está pasando en el país y ahora nos está afectando al deporte nacional de alguna manera y muy fuerte. Y vamos a hablar con uno de los deportistas al cual también de cierta manera le va a afectar mucho y ese es John Trevejo que es karateka en la modalidad de kata por equipos. Medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019. Y ahora le voy a mandar la solicitud. A ver. Ya le mandé la solicitud. Estamos a la espera. Ahí está. ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tribuna Deportiva. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí en casa, ¿no? Encanto que pasen los días rápidos para retomar los entrenamientos de forma presencial. Así es. Y justo yo lo estaba comentando cuando te estuve presentando. Se habla mucho de... Bueno, el tema de ahora es el rechazo de parte del gobierno, ¿no? A la vuelta de los entrenamientos federados. Que de cierta manera también te va... Fluye en tu sentimiento porque no pueden entrenar presencialmente como lo venían haciendo otra vez el año pasado. Bueno, de hecho que nos afecta y bastante en realidad porque ha invertido mucha plata en los protocolos que hemos venido siguiendo. Por ejemplo, en karate. Y sé que en muchas disciplinas con pruebas moleculares estuvimos haciendo último, entrenando con médico. Es decir, en realidad hemos cumplido al 100% y hemos respetado todo lo que nos han pedido para que luego nos digan que no se puede, ¿no? Me parece un poco injusto y también viendo que hay otras actividades que sí están permitidas, ¿no? Y creo que debería haber un trato de alguna forma igualitario también, ¿no? Así es. Justo tú lo dices. Les afecta bastante. Y me parece incoherente porque el año pasado ustedes ya estaban... Bueno, todos los deportes prácticamente se habían reactivado, los deportes federados, con los entrenamientos. Y no hubo... Digamos que no hubo casos que pasaron a mayores, ¿no? ¿Y por qué ahora? Porque ahora sí. Y justo hay otros sectores donde todo está fluyendo normal. Y justo ustedes, que son los que representan a nuestro país, tal vez en preparación para Tokio, tal vez para otros campeonatos internacionales que va a venir este año, los está dejando prácticamente sin apoyo, el gobierno, más que todo. Bueno, sí, es que en realidad no es una novedad, ¿no? Siempre hemos tenido este punto en contra que, digamos, el gobierno solamente se sube al coche cuando estamos en el medio, si es algo mediático, ¿no? Y así fueron los Juegos Panamericanos, pero terminaron los Juegos Panamericanos y en vez que haya una solución o una salida, que no es tan complicada. Es decir, si es que ya uno tiene todo para poder seguir entrenando de forma presencial, si es que se ha hecho una inversión, que es plata del Estado, es más, plata de todos. ¿Por qué no darnos la posibilidad? Si somos un grupo reducido que cumple. Y como tú dices, si es que algún deportista salió positivo dentro del mismo Interim, hemos llevado todos una... Hemos podido manejar las cosas muy bien sin exponernos. Es decir, los aforos súper reducidos. Es decir, adentro también el espacio es muy grande y no ha habido ningún problema. Y hemos estado entrenando sin problemas, ¿no? Y esto, no sabemos si va a durar solamente 15 días o un mes. Y tenemos eventos, como tú dices, Tokio, en algunos el clasificatorio, otros están clasificados, buscan un cupo mundial, campeonato del mundo, etc. Entonces, la gente está entrenando sin ningún problema, al menos lo que tiene que ver con deporte, ¿no? Así es, John. A ver, un momento. Justo en los comentarios nos pone que no se escucha. Tú sí me escuchas perfectamente, ¿cierto? Te escucho un poco entrecortado por momentos. No sé si me escuchen bien, no sé. No se escucha la entrevista. Ahora, a ver, un momento, un momento. Un momento. Uy, se me fue. Se me... A ver, lo voy a mandar nuevamente a solicitud. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Mejor? Ahora está mejor. Ya. Perdón, creo que era tema de la conexión. A ver, a ver si la gente nos puede confirmar si se escucha bien a ambos. Bueno, John, sí, tú me comentabas. Esa es la gran desventaja, ¿no? Que en el plano internacional, no solo en Europa, sino también en Sudamérica, en algunas partes, el deporte le dan prioridad al deporte. Y es una pena que aquí en el Perú, post-panamericanos, que supuestamente dijeron que el deporte había crecido mucho en el apoyo, prácticamente los están dejando desamparados. Exacto, es decir, en realidad nos ven como un problema y cuando en realidad somos parte de la solución, no es más. Lo que no entiendo es decir, las medidas del gobierno, algunas son improvisadas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos permiten salir una hora a hacer actividad física, ¿no? Actividad física al aire libre, pero nos quitan la posibilidad de poder entrenar con protocolos de seguridad en el centro de alto rendimiento. Entonces, me parece un absurdo la medida y que el gobierno, porque nosotros los deportistas no nos hemos manifestado hasta que luego el gobierno ha rechazado el pedido del Instituto Operando del Deporte de poder entrenar. Y por eso es que ahora hemos empezado, de alguna forma, a reclamar. Es decir, no siendo ajenos a la situación que vive el país. Es decir, no hemos sido ajenos y no somos ajenos, al contrario. Pero nosotros sí nos hemos venido cuidando, nos seguimos cuidando para poder entrenar, no perdernos ningún campeonato y rendir al máximo, que es lo que queremos, ¿no? Es decir, lo que creo que el gobierno piensa que, digamos, no piensa que lo hacemos de forma profesional y como un hobby, quizás, ¿no? Porque creo que ese es un poco el tema. O quizás estén enfocados en otras cosas y no están dando la importancia a algo que sí termina siendo relevante, al menos en lo que es con cara a los eventos que vienen este año, ¿no? Sí, y la mayoría de deportistas federados viven de ello, ¿cierto? Si no es por el mismo deporte, también es la rama, porque algunos hacen clases, bueno, dictan clases, tienen sus academias, entonces todo está paralizado. Y alguna, bueno, en gran parte, esta es la vida de los deportistas que nos representan y todo está en stand-by, en una gran incertidumbre. Y, John, ¿has hablado con alguien de tu federación? ¿Te has manifestado algo de qué es lo que va a pasar? ¿O aún no? Mira, antes de que iniciáramos el confinamiento, ¿no? Antes que iniciara la cuarentena, pregunté si es quién íbamos a poder entrenar, ¿no? Pero no se manifestó la federación directamente, pero sí sé que ha habido una conversación, como digo, de parte del IPD, ha habido una conversación que, es más, se publicó en algunos medios, donde la presidencia del Consejo de Ministros rechazaba el pedido de poder entrenar, ¿no? Aún cumpliendo con los protocolos, es decir, porque el Estado les pidió protocolos, se cumplió con los protocolos y, bueno, ahora nos dijeron que no, ¿no? Luego, lo que venga, sé que hoy día va a haber una reunión, espero que lo reconsideren, ¿no? Y, pues, se pueda solucionarlo lo antes posible. En realidad, dos semanas para nosotros que venimos entrenando todos los días, doble sesión, es bastante. Es más, una semana de para es bastante. Y entrenar en nuestras casas, lo estamos haciendo, buscando, gestionándonos, no es lo mismo, en realidad. No es lo mismo porque no puedes dar tu 100% porque si te lesionas, no tienes un centro médico, por las mismas condiciones, etcétera. En realidad, claro, mentalmente uno no pierde el enfoque, pero no es lo mismo, ¿no? Y, como digo, sí causa un poco de indignación, y yo estoy seguro que la gente también que nos escucha, y si es que uno, lo que se ha posteado en las redes, también ha habido un buen rebote, es porque hay otro tipo de actividades de entretenimiento que sí están habilitadas, ¿no? Como programas realities y otro tipo de actividades que muy fácilmente podrían no estar haciéndolo, pero lo hacen justamente porque, digamos, creo que son grupos de poder, ¿no? Que tienen que ver con la televisión directamente, etcétera. Entonces, no nos parece tan justo, yo creo que a ninguno de los deportistas, y creo que a la población tampoco, y que nos vean como un problema, es decir, porque al final, cuando somos parte de la solución, es decir, la actividad física de por sí tiene beneficios, y el deporte de alto rendimiento, nosotros nos preparamos para representar al país, que creo que al final esa es una responsabilidad por parte nuestra, y nosotros lo único que le pedimos al gobierno no es tanto el apoyo, que de alguna forma eso también queremos, sino que es que nos den la posibilidad de poder entrenar, solamente eso. Claro que sí, y ya el IPD junto con todas las federaciones ya lo ha demostrado, ya el año pasado han estado entrenando, incluso ha habido competencias de judo, de badminton, y no ha habido una incidencia tan grande, incluso en el fútbol, que es mucho más grande, una industria grande, no hubo problemas que pasaron a mayores, y se reactivó en uno de los momentos más cumbres de, digamos, de la pandemia que hubo acá en el Perú. Pero ahora, la gente, o tal vez los altos mandos, no tienen la, bueno, no tienen el conocimiento de cuánto un deportista puede perder entrenando dos semanas en casa, digamos, en la nueva modalidad. Cuéntanos, ¿qué es todo esto que se pierde? ¿Una deportista de alta intensidad, de alto rendimiento, como es tu caso? No, bueno, es que en realidad, se pierde, se pierden muchas cosas en realidad, ¿no? Nosotros el año pasado, desde que empezó la cuarentena, hemos estado cerca de tres o cuatro meses, sin poder entrenar en el centro de alto rendimiento. Y ha sido, más que contraproducente, porque no fue lo idóneo, pero fue lo que tocó en ese momento. Lo entendimos, nos gestionamos, instalamos todo, la mayoría, al menos de karate, que es lo que yo he tenido más cercanía, es cada uno instaló en su propia casa, en lugar de entrenar, etcétera, para poder aguantar todo ese tiempo. Y luego, nuevamente, retroceder cuando hay opciones viables y fáciles, en realidad, porque está todo ahí, está. Es decir, nosotros empezamos este lunes y una semana antes nos habíamos sacado pruebas moleculares de rutina. Es decir, en realidad, nos sacamos una prueba, salimos en el grupo, nos hacemos el seguimiento y luego no nos dan ninguna opción. Entonces, lógicamente, es más, con dos o tres días que uno deja de entrenar, pierde bastante, ¿no? Si es que no está entrenando a la intensidad que uno debe, ¿no? John, y en tu caso, tú, bueno, tu especialidad es equipos, ¿no? En Cata, que ya la gente te conoce por ese tridente de oro de los Panamericanos. Ustedes van a, siguen compitiendo juntos, ¿cierto? Con Oliver y Carlos. O, o, ahorita, cuéntame un poco. Bueno, y también por las circunstancias del año pasado no hemos podido entrenar juntos, ¿no? Es decir, en realidad, es más, dentro de los protocolos estaban que, es más, el protocolo era tan estricto que cada uno tenía un espacio de ocho metros de distancia respecto al otro, entonces nos juntábamos muy poco. No hemos estado entrenando lo que es directamente equipo, pero, porque el equipo nacional es, somos varios integrantes y estamos entrenando de forma, más general para poder nuevamente conformar una selección, ¿no? Yo creo que eso es bueno al final, si bien es cierto, en los Juegos Panamericanos tuvimos como equipo ese resultado, y tenemos años haciendo equipo, es más, en mi caso con distintos integrantes, pero da la posibilidad ahora de que, no sé, dependiendo del entrenador, de cómo se pueda conformar el nuevo equipo, ¿no? En realidad, si es que hay un cambio, si es que se mantiene, eso lo definiría el entrenador, pero, lógicamente teniendo en cuenta que ya con Oliver y Carlos hemos tenido, la experiencia de los Juegos Panamericanos, y otros campeonatos atrás, que también han sido importantes, ¿no? Así es, y ahora vamos a empezar en los comentarios, Yoconda nos dice, debemos apoyar al deportista y nuestro gobierno se olvida de ellos, luego nos ponen, Carolina nos pone, muchísimos deportistas que nos han traído alegrías, y muchos que van a participar en varios torneos, se quedaron sin nada por el gobierno, no es justo, y Ulissa nos pone, saludos, John, eres un gran deportista, todo un orgullo nacional, medalla de oro en Cata. Gracias. Sí, justo hablando sobre esto, y veo que también se están conectando varios deportistas y exponentes, tribuna deportiva, como medio que estamos en pro de que nuestros deportistas se entrenen, que los deportistas federados se entrenen, porque sabemos que se esfuerzan todos los días en conseguir una medalla, en conseguir una clasificación, convocamos a todos los atletas a que si nos pueden mandar un video sobre algún comentario para dar fuerzas y convocar a la vuelta de los entrenamientos, porque tribuna deportiva tenemos en mente hacer un video bien bonito entre todos los deportistas y así unir fuerzas, que es lo que se debe hacer en son del deporte. Y bueno, John, tú me comentabas esto del entrenamiento, que ahora se están reincorporando todos y no se ha podido entrenar en equipo. Entonces, ¿esto también abre la posibilidad a que tú participes ahora en la calidad individual? Bueno, ahorita, yo siempre he entrenado de forma individual y también he hecho equipo, en los Juegos Panamericanos competí en equipo, y cada año todos, todos los integrantes, hasta los equipos, peleamos un cupo en el individual. Ahora, para estos juegos, este clasificatorio de Tokio, por ejemplo, está Mariano Wong, que compitió en los Juegos Panamericanos en individual, entonces él se está preparando, se está enfocando para ese evento, pero igual hay campeonatos en los que uno, uno puede competir de forma individual, así que yo ahorita, desde el año pasado, me he mentalizado mucho en mejorar la parte individual, que al final suma al equipo, ¿no? De alguna u otra forma, así que me sigo enfocando, no solamente física, técnica, sino también mentalmente, en mejorar individualmente, porque eso le suma al equipo, que vaya a conformarse, ¿no? Este año y los años que vienen. Claro, preparado para lo que disponga el comando técnico, digamos. Exacto. Justo en enero de 2020, si no me equivoco, tuviste un cuarto puesto en Chile. No, fue, el año pasado fue, me daía plata con, hice equipo con Mariano Wong, me daía plata, me daía plata, fue el último campeonato, tu último campeonato, el último campeonato, nadie iba a saber que íbamos a, que íbamos a entrar en cuarentena, fue enero con Gonzalo y con Mariano, bueno, Mariano que va, que va ahora para el clasificatorio, y Gonzalo que es un juvenil que, que tiene mucho, muchas condiciones, ya prácticamente está, sube a mayores, así que fue una muy buena experiencia, ¿no? Y es más, en marzo de ese año, de ese mismo año, nos íbamos a ir a Marruecos, a competir en equipo con Oliver y Carlos, pero si es que nos íbamos para allá, nos íbamos a quedar dos o tres meses, porque ya nos hizo la pandemia, exacto. Claro, están siendo parados. Sí, 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 ya nos habíamos inscrito todo, pero menos mal que, que no se pudo, no se concretó el viaje, no se pudo concretar el viaje. Claro, y en el presente año, acá en el 2000, en el 2021, bueno, el calendario es incierto, pero ¿qué planes tenías? Este año de acá, este año. Así es. Bueno, ahorita lo que son eventos internacionales, lo que hasta el momento, todo es fijo, considero que al menos para el CATE equipo, y también para el CATE individuales, el Panamericano, que es en mayo, uno que otro campeonato, si es que no se cancela algún Open, en alguna parte del circuito mundial, que podría ser en Europa, o algún otro país, y el campeonato mundial que va a ser en noviembre. Creo que eso es lo más seguro que va a ser en Dubái en noviembre, si mal no recuerdo. Pero las fechas están cambiándose, así que esperemos que no cambien tanto. Y ya, bueno, creo que nos hemos aprendido, al menos me he aprendido a adaptar a eso, de si es que te preparas para marzo, pero lo cambian para abril, pues cambia rápidamente el trabajo para poder llegar bien, ¿no? Claro, y tienes que estar preparado en todo sentido, mentalmente, físicamente, y también, bueno, tu deporte, hablemos un poco de tu deporte, que es el CATA, pero también hay KUMITE, que es, digamos que, lucha, prácticamente, y es más de contacto. ¿Siempre estuviste en CATA, o comenzaste en KUMITE? Cuando uno empieza karate, hace las dos, y yo empecé aprendiendo las dos, es más, en Cusco, que yo empecé el karate allá, normalmente, más la gente hacía KUMITE, y, pues, hacía ambas, ¿no? Es más, yo estuve en la preselección de KUMITE, hasta los 14, 15 años, pero más me incliné en el CATA, yo creo que por un tema de feeling, ¿no? No tanto porque no me gustara, porque sí recuerdo que le tenía un poco de temor al combate, al KUMITE, cuando era pequeño, pero creo que era más que todo por el feeling, me sentía, mi concentración se iba bastante en poder repetir, y mejorar, y pulir el movimiento, hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que por eso elegí CATA, y no KUMITE para competir, pero, en realidad, sí me gusta el contacto, porque cuando hacemos el BUNCAI, que es la aplicación que nos atacamos, y nos defendemos de una forma preestablecida, es decir, me siento bien, en realidad, ¿no? Así como uno da, también recibe, y como que el cuerpo también se va adaptando, así que es parte también de esta disciplina, ¿no? Claro, justo acá, Jesús nos pone, todos los domingos, hacemos KUMITE después de correr. Bueno, Jesús, actualmente está peleando en un circuito que se llama Karate Combat, es el único exponente peruano, es un gran amigo con el que también los domingos salimos a correr, y luego, hacíamos un poquito de sparring, no tanto en realidad para no lesionarlo, no es mentira, pero sí, entrenamos los domingos, y bueno, con eso también nos paró un poco, ¿no? porque él creo que tiene una, él está que se prepara también para poder competir, y bueno, en realidad nos ha parado todo esto como lo estamos hablando, ¿no? Claro, y así el GATA, viceversa, si lo practicas, te va a ayudar a llevar a cabo buenos movimientos en el KUMITE, ¿cierto? Sí, la estructura del Karate es que el Kihon, que es la primera parte, que significa base, y el KATA, que es forma, por así decirlo, te ayuda a que puedas tener un combate más técnico, ¿no? O que puedas aplicar todo lo que has aprendido en el combate real, que es lo que al final, donde uno ve si es que esa técnica te sirve o no. Claro, ¿y cuánto, cuánta carga, cuánta carga psicológica necesitas, o cuánto, cuánto aspecto mental se necesita, para afrontar una competencia de KATA? Bueno, durante la competencia, en realidad, el entrenamiento creo que es la clave, el nivel de concentración que uno necesita para el KATA, es alto, en realidad, no digo que para las demás disciplinas no lo sea, hasta para KUMITE uno necesita estar concentrado, pero el KATA requiere de mucho equilibrio mental, estar equilibrado cuando entrenas, y principalmente cuando compites, ¿no? Porque una desconcentración mínima puede hacer que pierdas el balance, o que por ahí, no sé, te confundas, o que no vivas el KATA, ¿no? Entonces, el nivel de concentración y el nivel de perfección que uno tiene que tener es alto, y creo que todo se basa al final en el entrenamiento, y que luego ya las competencias que uno tiene como que se va adaptando, ¿no? Por ejemplo, no haber competido un año, un año y medio en eventos internacionales, yo asumo que va a costar, aunque en realidad yo lo estoy viendo de otra forma, porque creo que igual la mayoría vamos a ir y guardar condiciones, no es como si es que empezáramos a competir nuevamente, ¿no? Aunque hay algunos países que están haciendo sus eventos, pero no es igual, en realidad. Claro, y sobre todo cuando hacen equipos, peor aún, porque debe haber una sincronización terrible. Sí, bueno, en equipo de hecho que a mí al inicio me costó bastante, porque competíamos, y si bien es cierto, ganábamos, cuando era juvenil, por ejemplo, pero seguíamos, es decir, nos seguíamos entre nosotros, ¿no? Que no es lo ideal, en el equipo la idea es que sea uno solo, y bueno, con los años de entrenamiento, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, y en los eventos en los que, ya ha empezado a competir en los últimos años, hacía el katá, y ya no pensaba en seguir al otro, Era una especie de que estábamos tan compenetrados, por los años de práctica, que hacíamos el movimiento, y salía como uno solo, ¿no? Y me gustaba bastante ese sentimiento de, o esa coordinación que se tenía, y que te lo da la práctica, ¿no? Porque entrenábamos bastante tiempo juntos, repetíamos un montón los movimientos, etcétera, ¿no? Se extraña esos momentos de competencia, esos momentos de tensión, ya el próximo mes, o en una semana toda competir, y bueno, ya nos hemos acostumbrado, de alguna forma, a esta nueva normalidad, de no tener eventos tan seguidos, ¿no? Claro, y sobre todo tiene, para que haya un éxito dentro del tatami, debe haber también una buena compenetración de amistad, ¿no? porque así se conocen más. Exacto, sí, yo lo veo, claro, de hecho que la amistad es muy importante, o creo que el compañerismo también, y el profesionalismo en el momento de poder hacer el trabajo, ¿no? en el momento de poder compenetrarte para poder hacer equipo requiere bastante predisposición, en función al objetivo que uno tenga, ¿no? Ya sea un campeonato panamericano, o como este año es un campeonato mundial que es bastante exigente, ¿no? Van los mejores exponentes, y siempre ha sido un reto para nosotros el campeonato mundial, es como que queda, es lo pendiente, al menos en lo personal, no, digo, en lo personal, pero dentro del equipo, es poder llegar al mundial y poder conseguir una medalla que es la ilusión que yo particularmente siempre he tenido, ¿no? Así es, y bueno, cuéntanos un poco de cómo llegas al karate, yo tengo entendido que al karate lo practicas desde los nueve años, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se da tu llegada al karate, y antes ya habías practicado algún deporte, seguramente has jugado fútbol, así, pero, ¿cómo tú te, cómo tú sientes que el karate es lo mío? Bueno, yo antes de hacer karate estaba practicando fútbol en un club, en el club cienciano, porque yo estaba en Cusco, a los nueve años estaba viviendo en Cusco, siempre me gustaban hacer deportes por mi papá, que siempre me inculcó a practicar deporte, y en un vacacional, mi papá me decide matricular en un verano, en un vacacional, y pues, me fue demasiado bien, aparte, no sé, es como que sentí una conexión con la persona que me enseñó, y también con el deporte, porque en esa época estaba bastante de moda las películas de artes marciales, Jean-Claude Van Damme, no sé, algo así como ahorita cobra acá y a las nuevas generaciones, por así decirlo, entonces eso fue un plus, y desde ahí empezó toda esa travesía, ha sido bastante, es decir, uno cuando lo recuerda, no siempre tengo la oportunidad de poder recordar cómo empecé y todo el camino, solo cuando me preguntan, y empiezo como que a recordar, y sí termina siendo especial todo lo que uno tiene que, o todo lo que uno ha pasado para poder lograr todo lo que ha podido lograr, sea mucho, sea poco, siempre requiere de bastante esfuerzo. ¿Cómo se da tu llegada a la selección? Mi llegada a la selección se da por un tema de rebeldía mía, en realidad digo rebeldía porque yo entré a la selección cuando me vine de Cusco solo, porque estuve viviendo seis meses solo, porque mis padres no podían venirse porque mi hermana estaba terminando el colegio allá, y me vine a la casa de mi tía solo, pero ya era un poco más grande, tenía 15 años me parece, y decidí enfocarme al 100% hasta llegar a la selección, porque un año antes el entrenador que es mi sensei principal, acá en Lima me dijo, mira, primero no tienes el nivel como para ser una selección, así que la única forma que tú puedas llegar a una selección es viniendo a Lima, entonces eso como que me dolió bastante en su momento, pero lo agradezco de alguna forma porque me ayudó a tomar la decisión de poder venir a Lima a poder competir, claro, bueno, el deporte, digo, lamentablemente el deporte en el país está bastante centralizado, es algo que, claro, es un tema de gobierno, porque no solamente sucede con el deporte, pero sí no da la posibilidad de que la gente en sus distintos provincias, departamentos pueda mejorar o impulsar el nivel que el potencial que cada uno tiene, entonces se pierde mucho talento, yo he sido testigo en Cusco, por ejemplo, muchos chicos con talento dejaban porque no tenían los medios, no solamente económicos, sino me refiero a logísticos, claro, cuando tú llegaste acá a Lima, ¿cómo encontraste el tema de la federación, el apoyo, la infraestructura, a diferencia del hoy? Bueno, de hecho que es como pasar de un hotel sin estrellas a un hotel siete estrellas, es decir, siete estrellas, el más top de los hoteles, es decir, creo que ha habido un cambio bueno en el sentido de que la federación de karate antes entrenamos cerca al Estado Nacional y las condiciones de infraestructura eran muy malas, pero creo que la voluntad y el espíritu que siempre ha caracterizado el karateka hacían mantener la ilusión porque en esa época han habido muy buenos exponentes que han salido justamente de ese lugar, ¿no? Entonces, claro, ahora actualmente tenemos un centro de alto rendimiento de primer nivel sin envidiar a ningún país de Europa o del mundo en realidad, creo que pasa no solamente ya por el tema de infraestructura, sino de como el tema que estamos pasando, es decir, es inaudito que el Estado no pueda tomar una necesidad tan simple de decir, pues vamos a darle el mínimo de apoyo a los deportistas para que puedan entrenar, es decir, y que ellos hagan su trabajo, ¿no? Así como los políticos hacen su trabajo de representarnos, nosotros queremos poder entrenar y cumpliendo con las normativas y con los protocolos. Entonces, digamos, ahora pasa un poco al revés, hay la infraestructura pero no se toman decisiones en el deporte deportista, ¿no? Claro, no hay la seriedad de esa profesionalización en cierta parte, ¿no? Que las autoridades no tienen ese pensamiento de profesionalizar todos los deportes, porque seguro cuando ustedes han ido a competir en el extranjero, las múltiples veces, has visto otro tipo de pensamiento en los deportistas, otro tipo de equipos, y has encontrado diferencias ahí. Absolutamente, si es que nos vamos ahorita, te hablo de karate, de lo poco que he podido ver en redes, por ejemplo, Chile ahorita se ha ido de Europa una vez en entrenamiento, ¿no? Brasil, claro, sabemos que Brasil no está siguiendo muy bien la parte del coronavirus, etc., pero ellos están entrenando en su país sin ningún tipo de restricción, por así decirlo, cumpliendo con sus protocolos. Y así varios países han empezado a prepararse nuevamente, porque hay un clasificatorio cerca, y se van a dar campeonatos este año, ¿no? Y los países que mejor puedan afrontar esta situación en el plano deportivo son los que van a seguir sacando ventaja. Perú tiene una oportunidad de aprovechar todo lo que se ha invertido, ¿no? Y ahí voy, creo que ahí va también un poco el pedido de los deportistas, de mis compañeros, que estamos en el alto rendimiento, y de la población también, estoy seguro, de poder cuidar eso también, ¿no? Que no se pierda por un poco de falta de voluntad política, y que nos puedan dar ese respaldo, ¿no? Y que eso sea una especie de respuesta a que no nos vamos a quedar en silencio cuando sabemos que las cosas pueden estar mejor, ¿no? Y que no hay un trato desigual entre unos y otros, ¿no? Así es, y bueno, con todo esto, ¿has hablado con tus compañeros, con los deportistas, acerca de esto? Con los pocos que he podido hablar, de hecho que es lógico, ¿no? Es decir, yo he podido hablar con cada uno que he hablado y le parece totalmente injusto, ¿no? Concordamos en el tema de que creemos que el Estado no le sigue dando la importancia al deportista, al deporte, es decir, de alguna forma le falta el respeto a nuestro trabajo, y nosotros, al menos nuestro deporte, el karate, no es un deporte profesional en el sentido de la palabra como el fútbol, ¿no? Como el tenis, no está remunerado como quizás un deporte como un futbolista, etc. Es decir, lo hacemos sinceramente porque nos apasiona el deporte y porque nos apasiona representar al país. Y como tú dices, es decir, en mi caso yo no solamente me dedico a entrenar, sino también me dedico a hacer otras actividades porque lo necesito, en mi caso, para poder seguir compitiendo al más alto nivel. Quizás si no lo haría sería un poco más retante. Entonces, cuando se dan este tipo de cosas, más que desilusión, es como que primero nos fortalece, pero a la vez sí decepciona que no haya ese respaldo mínimo, ¿no? Que yo estoy seguro que la mayoría de los deportistas con los que he hablado hemos concordado en eso, ¿no? Claro, y este es el segundo golpe, digamos, para el deporte nacional. Me acuerdo que posteriormente a los panamericanos también hubo una quita de parte del IPD, que fue el PAD, a varios deportistas. Y entonces hubo bastantes protestas. Entonces, esto ya es reiterativo, ¿no? Y no se merecen estos deportistas incluyéndote, bueno, incluyendo a todos, porque detrás de esto hay varios trabajos. Hay varios trabajos, no solo de los deportistas. Y son industrias grandes, incluso el fútbol, el karate, el vole, todo ello. Y yo, justo tú me hablabas de, también haces otras actividades. Tengo entendido que tienes una organización de karate. Dedicada a la enseñanza de karate, que nació como algo pequeño. En realidad no pensé dedicarme a enseñar, porque yo terminé mi carrera de Derecho. Quería ser abogado, soñaba con ser abogado. Pero me jaló la enseñanza y me gusta, en realidad. Y bueno, los chicos se han mantenido entrenando en esta pandemia de forma virtual casi todo el 90%. Cuando quisimos... Y el otro anecdótico es que, claro, uno en enero, como varias academias, empiezan a abrir de forma presencial con sus aforos y todo. Y plak, otra vez, ¿no? Cierren. Vayan a su casa, ¿no? Que es la otra parte que tampoco termino de entender. Como en su momento. Es decir, el aforo se incrementó para los centros comerciales, pero para los gimnasios, para las academias deportivas, al final. Es decir, ese es el mensaje del Estado, que no prioriza el deporte, no prioriza la salud, no prioriza la educación. Y eso creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ponerle un límite, ¿no? O un, digamos, reclamar, protestar, porque al final creo que es el interés de todos, ¿no? Claro, y no solo es salud física, sino salud mental, en cierta parte. Porque el deporte es para todos. Para niños, jóvenes, adultos. Y justo tú también tienes... No solo tienes a niños bajo tu tutela, creo que también enseñas a adultos, ¿cierto? Sí, a niños, jóvenes, adultos, a todo el que desee practicar karate, pues en realidad es una buena oportunidad para el que desea aprender este arte marcial, ¿no? Más que un deporte, tiene creo que una... Bueno, no creo, tiene una filosofía bastante interesante y pues están invitados todos a practicar con quien deseen practicar, pero hacer este deporte u otros también, ¿no? En realidad el karate para mí es todo, porque me ha dado muchas cosas y creo que poder transmitir eso es una satisfacción, ¿no? Sí, cuento para todos los seguidores. ¿Te pueden escribir directamente a ti o tienen alguna página a la cual se pueden acudir? Bueno, pueden escribirme directamente, ¿no? Y yo les puedo dar toda la información, pero también en Instagram es como Beca C Perú y allí pueden encontrar más información. Buenazo, buenazo. Entonces, ahí seguramente nuestros seguidores van a estar acudiendo. ¿Y qué tan difícil es enseñar, digamos, a niños o adultos? ¿Qué tanta paciencia? No, en realidad la paciencia es algo que está, ¿no? Es lo que más también me ha dado enseñar. Si bien es cierto, sí me considero una persona que ha mejorado mucho su paciencia y enseñarme ha ayudado, pero enseñar de forma virtual ha sido un reto para todos, creo, ¿no? Es decir, es algo que no esperaba a nadie y ya lo hemos podido de alguna forma gestionar bien, ¿no? Creo que las clases virtuales no son iguales a las clases presenciales, creo que la clase presencial es más potente, pero si es que es la única opción que tenemos, mientras dure, es una buena opción, ¿no? Es una buena opción, al menos particularmente con el equipo que tenemos, lo hemos podido hacer de forma bastante entretenida, lúdica, pero también aprender, ¿no? Y con disciplina, con exigencia, ¿no? Como amerita cualquier actividad deportiva, ¿no? Y más el karate. Sí, excelente. Seguramente vas a tener muchos éxitos y va a crecer cada vez más en esta nueva modalidad que todos se tienen que adaptar para que así crezca el deporte y se maxifique. Y en cierta manera, en cierta manera, ¿se ha maxificado el karate post-panamericanos? Sí, 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 se maxificó. Después de los Juegos Panamericanos, creo que todos los deportes, un poquito más quizás el karate, no lo sé, dependiendo de cómo se haya visto reflejado en estadísticas, por así decirlo. Y bueno, pero digo, recalgo un poco, creo que también este tipo de series, como Cobra Kai, lo menciono porque creo que cuando se empezó, salió la serie, este año nosotros no hicimos publicidad y la gente empezó a preguntar. Yo creo que eso tiene que ver con eso y es bueno en realidad, es bueno este tipo de impulso para las disciplinas y en especial para el karate. John, pregunta bomba. La escuela de John Trevejo, ahora que vamos a hablar de Cobra Kai, ¿qué estilo tiene? ¿Cobra Kai o Miyagi-Do? Yo creo que Miyagi-Do. ¿Miyagi-Do? Claro, aunque viendo un poco la serie, creo que de las... Bueno, esta serie creo que refleja que de los dos lados uno puede sacarle algo bueno, ¿no? En realidad, ¿no? Hay un lado malo, hay un lado bueno, pero de ambos siempre se puede sacar algo positivo, ¿no? Así que me quedo con lo positivo de ambos, creo que de las dos. Incluso por eso te preguntaba si el kata se puede... Si practicar kata lo puedes pasar a una lucha de kumite, porque en la primera temporada hacen bastante kata. Hacen... Te ayuda, te ayuda un montón, es decir, te fortalece mentalmente, físicamente, técnicamente, y luego, claro, tienes que practicar también con alguien para que puedas mejorar tus reflejos, mejorar tu distancia, etcétera, ¿no? El contacto también no es lo mismo hacer al aire que enfrentarte con otra persona, ¿no? Es otro tipo de sensación. Perfecto. Y ya para ir culminando, muchas gracias por tu amabilidad para darnos una entrevista a Tribuna Deportiva. ¿Cuáles son tus metas a largo, corto o largo plazo? Bueno, a corto plazo es el campeonato del mundial, es prepararme para poder dar el máximo en ese campeonato mundial, absolutamente, siempre voy a ir o vamos a ir con el equipo que podamos estar allá para luchar una medalla por el país, una medalla mundial que es el primer objetivo en el corto plazo. Y en el largo plazo es poder transmitir todo lo que he podido aprender a través, creo yo, a través ahora de la organización que dirijo, ¿no? Y, bueno, eso es una gran responsabilidad porque se abren muchas puertas, ahora sí tengo la opción o tengo la oportunidad de tener alumnos que están en una preselección o una selección y eso es una satisfacción también de poder transmitirle y que ellos también hagan su camino y que luchen por sus sueños, ¿no? Yo, ahora que me comentas eso, cuando termines el alto rendimiento, porque seguramente toda tu vida vas a practicar karate, pero en alto rendimiento, bueno, no siempre es eterno el alto rendimiento, ¿tienes pensado ser director técnico de la selección o algo referido al karate aquí en el Perú, en la federación, tal vez? Bueno, en lo que es federación, no sé, es decir, no lo tengo en mis planes, no es que tenga algo y diga, sí, quiero ser entrenador, en realidad no lo tengo, más me estoy enfocando en lo que es la organización que dirijo, aportar con atletas para una selección y que puedan representar más adelante al país y bueno, algunos proyectos personales que tengo en mente y quiero trabajarlo cuando pues tenga un poquito más de tiempo y pues ya dé un paso al costado en lo que es la selección. Excelente, y estoy seguro que todas tus metas y los logros a futuro se van a cumplir, estamos seguros y esperamos tenerte en tribuna deportiva pronto, ¿ah? No, pronto, pronto. La invitación la he pasado, ha sido una conversación bastante intensa, bonita y ha tenido de todo, bueno, aprovechando un poco también, ¿no?, de esta mala decisión del gobierno que espero que igual la gente, la gente también que pueda esto hacerlo, que lo pueda compartir, que pueda rebotar este tipo de información, ¿no?, y que nos puedan apoyar. Yo creo que la gente es la que también con su respaldo hace que puedan llegar a oídos de los políticos y que ellos puedan dar el visto bueno y que podamos entrenar de forma presencial nuevamente. Así es, y como tú dices, son de los deportistas, nosotros, Tribuna Deportiva estamos convocando a todos los deportistas que nos manden un video con un comentario para la vuelta a los entrenamientos de las federaciones federadas para que esto salga adelante. Envío uno también. ¿Sí? Enviamos, tenemos que enviar un video a Tribuna Deportiva. Sí, te agradeceríamos mucho y que le digas a los seleccionados para que esto salga adelante y nosotros vamos a hacer un video muy bonito en son de la vuelta a los entrenamientos, que es lo que los seleccionados peruanos necesitan ahora. Perfecto. Entonces, Ión, muchas gracias por estar esta noche, esta noche, estos minutos, ha sido muy buena entrevista y esperamos verte pronto. Saludos y muchos éxitos. gracias y a todos los que han estado acompañándonos en estos minutos, gracias por escucharnos o por escucharme, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. y así fue la entrevista con John Trevejo, que nos ha contado de todo un poco, de todo un poco sobre su academia, sobre lo que está pasando con el deporte nacional, sobre su carrera, sobre sus inicios y sobre lo que se viene también, de todo un poco, así que la entrevista va a quedar guardada en Instagram, si no lo han visto todo, o también va a ser subida por Facebook y por Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Tribuna Deportiva por Instagram y nos vemos la otra semana, la otra semana que también tenemos otra deportista o otro deportista vamos a tener ahí sorpresas. Muchas gracias. Ah, y mañana, mañana programa por Facebook, mañana programa por Facebook a las 9 de la noche. No se lo pierdan.